¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Vamos a estar jugando el día de hoy Car Stunt Races y vamos a ver qué tal. Por acá podemos modificar nuestro auto, cambiarle el color. Se ve muy bonito, por cierto. Espera. Metalizada a perro. Satinada a perro, hacker. Y acá, ¿qué es esto? A ver, con esto podemos pintar los focos, muy bien. Los vidrios, las focos traseros, llantas también las podemos pintar. Podemos cambiar rines y podemos pintar. Ah, hacerlos más grandes. Ok, hasta 19 pulgadas. Matrícula. Podemos modificar la matrícula. ¡Oh, texto! Sí, espera. Dinero insuficiente sin conexión a internet. Espera, espera. Your text. Déjame poner mi texto, por favor. Bueno, déjame, mira, lo voy a intentar otra vez. O no, tal vez tenga que ganar algunas carreras. Y luego ya. Sí, estoy en cero. Modo carrera, garaje. Acá está el garaje. Acá podemos comprar nuevos autos. Está bonito ese, ¿no? A ver, ¿cuál será el más perrón? Ah, se ve una lista bastante grande. Una jera parece ser. ¿Cómo se llama ese auto? No me acuerdo. Bugatti. Hay buenos, hay buenos botes. Bueno, en fin, vamos a salirnos de acá. Tenemos modo libre y tenemos modo carrera. Modo libre dice 1 de 14. A ver, modo carrera. Qualifying, Compact Sports, Sports Coupé. A ver, vamos a entrar aquí. Nivel 1, Tract 1. Time Attack, decía. Tendremos soporte para Justin. Bronce. ¡Hola! Se ve bonito, ¿eh? En sus marcas. ¡Listos! En pura Riatiza punto net. No hay más configuración gráfica. Esto es todo lo que hay. Puedo cambiar la cámara a esa, a esa y a esta. Pues esta es la que más me gusta. Ya voy al máximo de velocidad. Voy en pura Riatizamicina. ¿Será que tengo que frenar? No, hombre. ¿Para qué? Nomás los mensos frenan. ¿Finish con oro o qué? ¡Sí! ¡Con oro! Y a ver si ya me pagaron una buena lana para modificar mi matrícula. ¿Me pagaron o no me pagaron? Escoge cartas. A ver, voy a escoger esta y esta. ¿Cuántas puedo escoger? Ahí está. Podía escoger tres. Ya traigo 300 pavos. Y de la carrera no me pagaron nada. No me pagaron nada. ¡Qué tacaños, pues! Ahora no. Vamos a intentar modificar mi matrícula. Sin matrícula modificada. No hay vaquero. Como dice Goudi. Texto. Comprar. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya pude! ¡Ya pude! ¡Ya pude! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja! 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 ¡La mente maestra! Comprar. Aceptar. ¿Qué? ¿Sí se compró o no se compró? ¡Sí! ¡Sí se compró! ¡Sí! Vamos a modo libre a ver qué encontramos por acá. Stunt Fun Park. Stunt Will Spin. A ver. ¡Ah! No tengo Stunt Will Spin. Stunt Pizza Factories. Stunt Fun Park. Cero de treinta y colectables cero de siete. A ver. Pizza Factories. Vamos a entrar aquí. Conducir. Este es como un modo libre. Ah, sí. ¡Ah! Sí, mira. Literal. Toque para omitir. Mira. Ahí están unas billetizas. Ahí están unos coleccionables. Long. ¡Ah! Looping Time. Conduce a través de tres loopings. Subida rápida. Como algunos desafíos así random. Mira. Por ejemplo, aquí hay un coleccionable. Una ficha recogida. Tirar. ¡Ah! Es para esto. Claro. A ver. Vamos a ver qué me gano. ¡Quinientos! ¡No! ¡Buu! ¡Muy poco! ¡Muy poco! Aquí hay dinerito. Dinerito. ¡Ay! Lo dejé pasar. ¡Qué burro estoy! Dinerito. ¡Oh! Ahí suena con eco y todo. ¡Oh! Está bien, eh. Acá hay dinerito. Vamos a recogerlo. Vamos a entrar aquí a la construcción esta. A ver qué encontramos por acá arriba. Ahí por ahí veo unos loops. Aquí hay una rampa. A ver. Toma la rampa. ¡Epale! Aquí hay otra rampa. ¿A dónde nos llevará esta rampa? No hay día. Ahí está. Bueno, pues nos llevó por acá. A ver. Aquí hay una subida por aquí. ¡Ah! Ya se me quebró el auto. Las ventanas. No me había dado cuenta. ¡Fum! Aquí hay una ficha. Y tengo que saltar para recogerla. Yo quería seguir explorando por acá. ¡Oh! Mira. Más dinero. Más dinero. ¡Oh! Ahí hay una super rampa. Espera, espera, espera. Esa. Ni en sueño la voy a lograr, yo creo. Déjame. Agarro vuelo por acá. ¡Oh! Aquí también hay una rampa. ¡Oh! ¡Sí llegué! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pro! A ver qué hay por acá. ¡Ay no! Por aquí te bajas. Por aquí te bajas. Vamos a agarrar la rampa. Después el loop. ¿O qué había para allá? No, era otra rampa. A ver, vamos a agarrar esta rampa. A ver a dónde nos lleva. ¡Fum! Creo que no agarré ningún loop. Yo pensaba que iba a agarrar algún loop o algo. ¿Dónde podría agarrar loops? ¡Ah! No se vaya a hacer que eso se cae. ¡Oh! Una ficha, una ficha. De lujo, de lujo. Tirar, tirar, tirar. Tirar, tirar, tirar. De una vez, de una vez, de una vez. Una tirada. ¡Unos mil dólares! ¡Ah! ¡Diez mil dólares! ¡Sí! Vamos a salirnos de acá. ¿Cómo me puedo salir? Conducir, modo foto, ajustes. ¿Ajustes? Sonido legal. A ver, vamos a salirnos de acá. Volver al menú. ¿Ok? Si quieres volver al menú. ¡Sí! Ya completo un auto Garaje Nivel 2 requerido Oh, nivel 2 requerido Ay, ¿qué tiene? Mira Creo que... Ay, espera, espera Creo que lo puedo desbloquear así Es un BRZ, sí Pero no, este no dice Vagina, este dice Stunts Pues vamos a modificar La matrícula Bueno, vamos a modo carrera Wallify Jink y vamos al Trial 2 Oh, este se ve bueno Con este, vamos a jugarlo con este 100 puntos Consigo el oro, vamos a darle En sus marcas ¡Listos! 3, 2, 1 Soy Francesco Virgolini 100 puntos Tal vez tengo que entrar derrapando Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va a tumbar, ahí va a tumbar Más de 100 puntos 1 punto Sí Creo que ya me caí al agua 100 puntos Hice 100 puntos Muy apenas, eh Eh, pero ya hice 100 puntos Ronda 2 de 3 Ya gané Vámonos derecho A ver si le doy ahí a los de en medio Explota todo Sí le doy, sí le doy, sí le doy Pum Ah, pero los botes no agarran más chin Eh, pues como quiera ya conseguí 160 puntos Mira, mira, mira Ah, toda la puntiza que hice A ver Vamos a llegar más chueco ahora Vamos a llegarle chueco a este changarrito Mira, a este changarrito se le va a llegar chueco Dime que si le doy, dime que si le doy Dime que le doy al de la orilla Al de la orilla, al de la orilla Que si hice buen puntaje Pues hice 300 Mira, me la rifé Bueno amigos Yo por acá voy a dejar este gameplay Espero que lo hayan disfrutado Si les gustó pueden dar su like Si no les gustó amigos Dislike Nos vemos en la siguiente Cuídense Chido Wala Vimos Ánimo Bye